Hay personas que se creen sus propias mentiras y por eso, tarde o temprano, tienen que enfrentar a la ley. ¡Que pasen los litigantes! Este es el demandante, Jorge Pineda, quien le exige a su exnovia que le entregue los 900 dólares que ella se ganó de manera deshonesta. Esta es la demandada, Karina Guido, quien aduce que no le pagará nada a su exnovio porque el dinero que ella recibió fue un regalo de sus amigas. Saludos y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Muy bien. Un poco regular, señora juez. ¿Regular? ¿Tú también regular? Bueno, vamos a ver por qué. Jorge, ¿tú eres el demandante? Sí, señora juez. Explícame la demanda y lo que pides. Yo vengo a reclamar 900 dólares y una disculpa pública de la parte de la señorita Karina. No sé cómo se sienta ella, pero yo estoy primamente halagado con lo que ella me hizo a mí. Voy a tratar de decirte algo de lo que me hizo ella a mí para poder tratar de... Bueno, para yo poder entender. Vamos a ponerlo así. En este tiempo yo conocí a otra niña, a otra mujer. Yo tuve algo con esa niña, pero eso fue una aventura regular. Eso fue algo por el tiempo. A los tres meses de esto, yo quise volver donde ella, ¿sí? Y quise volver con ella. Yo le comenté qué había pasado, qué le había hecho yo, pero no estábamos juntos de todas maneras. Yo le quise decir cómo me sentía. Yo la quería mucho. Quise decirle cómo me sentía para que ella me diera a mí un poquito de soporte. Yo la necesitaba a ella en el momento. Y fuera de eso ella estaba viviendo en un apartamento. Ella tenía... Yo quería ya reconciliarme con ella. Yo dije, bueno, yo lo único que quiero es estar contigo, pasar el tiempo contigo. Vámonos a vivir juntos, ¿sí? Ella me dijo, bueno, yo tengo un plazo de siete meses en el apartamento. Yo le dije, no importa, son... ¿qué? Son 600 dólares que tienes que pagar ahí. No importa, tú vas a ir conmigo, no te preocupas por la renta, por la luz, nada. Yo te lo voy a pagar todo. Y ella fue... Dijo que sí, ya me dijo a mí que sí. Yo le dije, ok, está bien, perfecto. Ok, entonces empezaron a vivir juntos. Sí, empezamos a vivir juntos. Perfecto. ¿Y tú pagabas todo? Yo pagaba todo. Ok. Yo pagaba todo. Empezamos a vivir juntos, muy ricos, muy contentos. Después de siete meses, estaba todo súper bien. Yo estaba súper contento con ella. Ella era una mujer muy, muy casera, como se dice, casual, muy, muy lindo conmigo. De pronto yo tuve que hacer un viaje por dos meses que tenía que ir a visitar. Dos meses, doctora. Se fue dos meses. Ok. Bueno, dos meses que tenía que irme yo hacia Colombia, hacia mi país. Hacer unas diligencias, tenía que hacer... Quería ver a mi mamá, que no había vuelto a ver hace tres años. Era mucho tiempo, yo quería verla. Fuera de eso quería estar, no sé, quería saber cómo estaba toda la gente en Colombia, las cosas que yo tenía en Colombia, que tengo en Colombia ahora en el momento. Y quería dejarme. Entonces, por esta situación yo le dije a ella, mira, yo te voy a adelantar los pagos del apartamento, te voy a dejar el pago del carro, te voy a dejar el celular. Si quieres usar el carro algún día, no sé, yo te dejo la llave, si lo quieres usar, úsalo. El celular, lo mismo, le dije lo mismo. Porque ella no tenía carro. No, ella no tenía carro. Ok. Sí. Ella, al principio, ella de todas maneras, ella siempre me recalcó que me quería ayudar. Yo le dije que no, porque yo quería... Porque ella trabaja, tú trabajabas, Karina, ¿no? Sí, yo trabajo. Y yo no quise ayudar en el alquiler, en otras... Él dijo, no, 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 pago todo. No, no, no me ayude nada, yo lo pago todo. Está bien. Ok. De vuelta a estos dos meses, yo llego a mi apartamento y me encuentro con dos amigas de ella y con ella en el apartamento. Ella alguna vez, no sé si me acordé o ella me lo recalcó otra vez, que ella me había dicho que tenía dos amigas en Argentina, que quería que vinieran de vacaciones, yo le dije que no hay problema. Pero él me dijo que... Él me dijo... Que no había problema. Que no había problema que tus amigas vinieran. Que las quedas, vacaciones, vinieran y todo. ¿Algún tiempo específico que hablaron de cuánto iban a ser las vacaciones? Eso fue, yo estaba viendo televisión un día así en el couch, en la cama, y ella me lo dijo y me lo recalcó, yo le dije, bueno, no hay problema. Sí, yo le dije... Que las amigas iban a venir, pero ¿cuánto tiempo iban a estar tus amigas de vacaciones? Es que no sabía. Ok, perfecto. Después, yo veo que ya han sido tres meses y las niñas todavía siguen en ese cuarto. Buenas vacaciones. Sí, buenas vacaciones, tres meses. Ya no sé si cobrarles, porque ya me daba pena decirles, bueno, mira, denme algo, ¿me entiendes? Pero tú no quisiste aceptar la plata que te iban a dar. Bueno, pero yo no quería que se pasaran de ese tiempo. Pero tú no la quisiste aceptar. Claro. Unas vacaciones, un mes, un mes y medio, pero mira, tres meses. Bastante vacaciones. Yo creo que eran demasiadas. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, de ahí, ella no le importaba eso. Yo le decía, mira, bueno, ¿cuándo se van tus amigas? Nunca me decía nada, se quedaba callada y yo seguía trabajando. Yo tenía un mesero y las ganancias que me llegaban de Colombia, de las fincas que yo tenía de ganado, sí, yo mantenía lo que tengo ahora, lo que tenía. Entonces, ella me estaba cansando de esto porque yo compraba mercado, yo pagaba la renta. ¿Cuándo se va a ayudar tú en lo que hiciste? Bueno, llegó un momento que ella no pude resistir más, el contacto se acabó. Yo le dije, bueno, ella ya me empezó otra vez con la misma cosa y respeto, ya me habían dicho amistades que tenía fiestas, que iba allí, que iba al otro lado con el carro mío. Ese lado mío me llegó la cuenta de ese mes. ¿Y que tú no estabas? Me llegó la cuenta de 400 dólares. Yo dije, bueno, si estabas dos meses en la casa y estabas trabajando, ¿cuánto gastaste? ¿Qué hiciste? Entonces, yo me preguntaba eso. Fuera de eso, yo le dije, bueno, tú te quedas o yo me voy. ¿Qué pasó con la relación de ustedes? ¿Continuó o se acabó? Se acabó. No, se acabó. Se acabó. O sea, que cuando se acabó el contrato de arrendamiento, se acabó la relación. Se acabó todo. Y cada cual fue por su lado. Porque ella estaba abusando de mí. Yo ya la veía a ella como ya me estaba... No, doctora, él no quería que yo lo... Yo lo quise ayudar muchas veces. Él no quería que lo ayude. Y él te decía que no, pero él lo admite. Claro, él no quería. Ok, perfecto. Después de que terminó todo, yo me encuentro una de las amigas que eran Alejandra y Sandra. Me encuentro a Alejandra después de los 15 días y ella me dice, no, aquí tu querida Karina nos estaba cobrando arriendo por los tres meses, 300 por cada mes, o sea, 150 a cada una de ellas por debajo de mí. Nunca me dijo. De ahí vienen los 900 dólares. De que las amigas por tres meses le pagaron 300 dólares, 150 a cada una. Y una disculpa pública también. Y una disculpa porque tú piensas que te ofendió el haberse ido a festejar por ahí cuando tú estabas y habernos pagado nada. Y que nunca me dijo y me mintió. Y nunca te mintió. Me mintiste de la plata. Ok, ok, ok. Vamos a hacer un receso. Cuando regresemos, tú respondes a estas alegaciones que está haciendo él y yo doy una decisión en el caso. Muy bien, vamos al receso. Después de la pausa. Y me alegro que muchos hombres te vean bien la carita para que sepan lo sinvergüenzota que tú eres. Porque eres bien... Jorge demanda a su exnovia Karina por la suma de 900 dólares. Que te pida perdón, ¿no? Una disculpa pública. Una disculpa pública. Ahora, vamos a escuchar la versión de Karina, que no ha tenido la oportunidad. ¿Bien? A ver, Karina, ¿cómo respondes tú a lo que él alega? En primer lugar, él me engañó. En segundo lugar... ¿Cuándo te engañó él? Él me engañó cuando nosotros... O sea, tú una aventurita. Pero ustedes no estaban separados en ese momento. Yo le pedí... ¿Dónde está el engaño? Porque define me engaño a mí. Porque entonces... Yo no entiendo un engaño si ustedes están separados. Si ustedes están juntos y él tiene una aventurita... Nosotros estábamos juntos. Pero el señor tuvo una aventurita, entonces nos separamos. Ah, no, yo mal entendí. Yo pensé que él había tenido la aventurita después de la separación. Eso no es fácil, señora juez. Yo dejé de estar con ella y en ese tiempo yo tuve esa aventura. Ok, bueno. Ella parece que no lo recuerda de igual forma. Pero bueno, dale. En segundo lugar, no le pienso pagar porque yo tenía siete meses de alquiler y el señor me hizo ir a vivir con él. O sea, yo quiso ir a vivir con él porque lo quiero y todo. Sí, pero duramos cuánto tiempo en otro lugar. Pero bueno. O sea, y en tercer lugar... Espérate un momento. ¿Tú tuviste que pagar la renta de los siete meses eso? No, o sea, perdí todos los meses el depósito. ¿Cuánto era el depósito? Como 700 dólares. Ok. Bueno, en tercer lugar, la plata que me dieron las chicas... Pero te ahorraste siete meses de renta, ¿verdad? Sí. Vamos, cariñita. Y de comida. Que yo voy pensando ahí. En tercer lugar... Sí. La plata que me dieron las chicas a mí... Sí. Un día se la ofrecieron a él para pagar la comida o el alquiler. Él no la quiso aceptar. De ellas. No la quiso aceptar de ellas. Claro. Entonces ellas me la dieron a mí. Pero estaban de vacaciones. Estaban de vacaciones. Pero ellas me la dieron a mí. Sí. Entonces como ellas me la dieron a mí como un regalo, me la agarré para mí y me la agarré para Martín. ¿Pero cómo con un regalo? Yo no creo que... Ellas te daban 300 dólares todos los meses y te decían regalito, regalito tras meses y regalito otro mes. No, doctora. No, ¿verdad? No. Porque tú no estabas pagando nada en esa casa. Tú no pagabas renta. No, pero él no quería... No pagaba electricidad, no pagabas teléfonos, no pagabas... Él no quería que la pague. Bueno, esa parte yo la comprendo. Mi pregunta a ti es esta. Cuando tus amigas te pagaban, tú fuiste donde él en algún momento y le dijiste, mira Jorge, yo sé que tú le has dicho a las chicas que no les vas a aceptar dinero, pero ellas me han dado este dinero a mí y yo te lo voy a dar a ti porque realmente es por la estadía que tienen aquí. ¿Tú hiciste eso alguna vez? No, no se lo di, pero sí él no lo quería aceptar. Ah... Nunca, nunca, nunca tuvo esa edad, nunca tuve esa edad, nunca. Y yo me lo quedé. Pero es que tú ni se lo dijiste, caribita. ¿No piensas que le debes una disculpa? No, no lo voy a disculpar encima, me trajo acá. Pero aquí el engañado es él, no eres tú. Ah, no lo piensas pedir disculpa. No lo piensas, ¿no? No, y no le piensas a dar los 900 euros. No lo piensas. Pero viniste aquí y firmaste un contrato de arbitraje, ¿verdad? Eso sí hiciste. Porque tú no estás aquí forzada, aquí nadie te puso pistola para venir. Tú firmaste un contrato de arbitraje donde dice, los participantes prometen cumplir con las decisiones del árbitro, la doctora Ana María Polo, se moa, si buple. ¿Eh? Sí. Claro. Entonces, fíjate que yo sí considero que me parece a mí que tú debiste haberle dicho a Jorge que tus amigas te estaban dando dinero por la estadía en ese apartamento. Señora juez, yo dije, no hay problema, tú puedes hacerlo. Qué bueno que saliste aquí en la sala de pareja. Este programa lo ven muchas personas. Y me alegro que muchos hombres te vean bien la carita para que sepan lo sinvergüenzota que tú eres. Porque eres bien sinvergüenzota. Bueno, pues esta es la decisión del caso. Ella no te va a pedir perdón, pero yo lo voy a pedir por ella. Pues mira, te pido perdón porque las actuaciones de ella fueron muy malas. Muy malas. Se comportó como una gran cínica. Como esas personas que buscan así a la gatita de María Ramos. Tira la piedra y esconde la mano. Esa es Karina. Así que alégrate de que esa relación terminó. Y segundo, le paga los 900 dólares en un periodo de una semana porque a mí me da la gana. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Y segundo, le paga los 900 dólares en un periodo de una semana porque a mí me da la gana. Y segundo, le paga los 900 dólares en un periodo de una semana porque a mí me da la gana. ¡Suscríbete al canal!